El papel de la mujer en los caseríos y en las explotaciones agrarias siempre ha sido importante y necesario y aunque ha sido así durante toda nuestra historia, pues este año hemos querido premiarlo y hemos querido visibilizar el papel de la mujer en los caseríos y es por ello que nos hemos decidido a premiarlo con el premio a la mujer base retarra con 600 euros y un Miquel D. Hemos hecho un trabajo este año también por la sostenibilidad y porque Santo Tomás sea más sostenible y en ese sentido hemos trabajado tanto con Ayuntamiento como con la Ronca Garbía que nos ha otorgado su certificado para la recogida de residuos y hemos repartido también entre las chosnas 35.000 vasos reutilizables que se pueden llevar después a domicilio para volvérselos a utilizar o devolver una carpa habilitada para ello, nosotros los limpiaremos para utilizarlos el año que viene y donaremos el dinero recaudado en los vasos, en la compra de vasos a dos fundaciones Síndrome de Down y Fundación Peñascal.